Hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sentir Quiero una vez con ti Eres ok, estamos cool Yo voy a tener tu cuerpo Tú una luz de la luz Hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sentir Yo de ti No puedo olvidarme Yo de ti No puedo olvidarme Si hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sentir Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sentir Yo voy a tener tu cuerpo Con la luz de la luna Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sentir